Para ti mi torito, mi torito lindo del alma, de la vida y del amor Bueno pues complicadón eh, muy tedioso, ahora si todo achacudo Todos los, como que se te vieron las bolas de años o que pasa Cuando siempre estamos ya a punto de terminar el año O de llegar a nuestras metas o que todavía no llegas, estás deprimido ¿Qué pasó? Arriba corazones, saca la casta, saca lo bueno de ti Y cierra, cierra esta semana con mucho brío, con mucha energía Y deja atrás todos los problemas que no te convienen Tauro